¿Por qué el cartel es estar arriba? ¿Por qué estuvimos repartiendo afuera? ¿Y por qué podíamos pasar toda esa colación? ¿Y por qué en el día de ayer estuvimos cerrados? Lamentablemente, lamentablemente, a ustedes no se se dieron cuenta que les cambiaron el horario de entrada y ustedes siempre, culturalmente, vienen más deprano. Entonces, yo sé que trae una hora más tarde y se queda una hora más afuera del banco. Ustedes vieron cómo se cobran todos los meses acá, con este salón repleto, sin el aire acondicionado, no funcionan los agresos acondicionados, no tienen agua, a veces no tienen barrio. Lo que estamos tratando de hacer, y que el banco entienda, es que el banco ahora, con la salida del CEPO, está priorizando la venta del owner. Por eso, les hace entrar ahora a las 10 de la mañana. Lo que estamos haciendo es que el banco tome conciencia, porque es vergonzoso como están cobrando ustedes y de la manera que están cobrando. Porque están cobrando como se cobraban hace 20 años, haciendo de las 4 o 5 de la mañana en la tola, y llegan a un salón repleto, donde no hay aire, y se la pasan esperando. Acá hay veces que se desmayan los jubilados, que están creando su salud, que son maltratados. Y eso es porque el banco, digamos, no invierte en ustedes. Prefieren invertirlo en la venta de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes viven todos los días, lamentablemente los chicos que les pagan las chicas, los tienen que estar 8 horas diarias todos los días en la misma situación. O sea, que si acá se cuarenta grados de calor, ellos trabajan con cuarenta grados de calor. Si no hay baño, ellos tienen que ir a otro lado a hacer sus necesidades. Si no hay agua, exactamente lo vengan. El sufrimiento de ustedes es el sufrimiento de nosotros. Entonces, lo que nosotros decimos, entre los castellitos que se van para que se comuniquen con el banco, en realidad lo que están haciendo es filtrando las chicas, porque ustedes las tienen que hacer en la CESA de 130. Y eso tendría que estar en carteles en la circunstancia. ¿Por qué no los ponen? Porque le ponen el número de teléfono al banco. Y entonces ustedes hacen la queja y quedan en el banco. Necesitamos la colaboración de todos. ¿Para qué? Ustedes no se han sido de la tele, pero salió con la situación similar en la circunstancia de un banco. Necesitamos que toda la sociedad se entere en las condiciones que están cobrando ustedes todos los días. Porque si ustedes nos ayudan a los laburantes, los laburantes podemos... Le darles un mejor servicio, que el banco contrate patente para tenerlo más rápido, que les abra otras opusales caseros para repartirlos en la herramienta saturada de esto. Entonces, lo que estamos poniendo a nosotros, algo amplio, porque nosotros no somos escuchados, es que ustedes tengan una atención firma. Ya hicimos bien en el ANSES y en el Ministerio del Trabajo, que no necesitamos la colaboración de todos para que puedan tener un mejor servicio. Y acá se lo están dando los empleados, no el banco. El servicio que le están dando los trabajadores es a pesar de la beneficencia del banco, de la avaricia del banco. Porque ellos tienen el mismo calor que ustedes y quieran o no, les gusta un servicio a pesar de las mismas condiciones que da el banco a ustedes. Así que yo les agradezco que me hayan escuchado y que tengan paciencia en la colaboración de esto que se está tratando de hacer en esta planta. Y para que puedan tener el servicio de ustedes que son los tratados como los que son tratados hace dos horas de noche, esta planta. Les agradezco la atención y espero que puedan haber cobrado dignamente a partir de las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.